¡Vos! 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 Ey, entonces me parece un essere armado, en realidad te digo como siempre he consenado Dice después, te toca a vos, yo elevo mi voz, está nombrando a quien le va a hacer un petardo, no entiendo ¿Viste? Entonces consecuencia, en realidad te digo como siempre, sin coherencia Dale, en realidad le prolija, este tiente es tanto la fija en la boca que se exija Un poco más Entonces vos no podés Es como decirte que en realidad compito En realidad es que este es serie Pero la serie es que se ríe de su mismo pito ¿No entiendes? Por eso toda una mierda servida Siempre va construyendo En realidad te digo que ahora se imita Porque en realidad te digo que Te rompo la costilla Y se ríe porque guarda las costillas Sacate la bombacha Que flasha que yo tengo La pija en la boca Si vos la tenés en la colacha Hacemos rap Fíjate que en esto te deprimo Fíjate que en esto prospero Yo no le voy a hacer un petardo Si vos llegaste primero Fíjate que en esto yo vengo Y soy el sensei Te vengo y ya le va a caber Vos no sos el on-i-craft Vos sos el on-i-gay Fíjate que en esto Fíjate que en esto te lo dejo roto Así nomás tiramos ritmo y prospero Si hasta acá te entro Y si lo digo Fíjate que en esto te da Vengo y ya lo contigo Ponele onda O si no Te vas a horgar Y estrangular con mi poronga Fíjate que en esto te va a caber